SIRVAMANACULO MIG SEMPATO SIRVAMANACULO SIRVAMANACULO A VECITADO MIG SEMPATO TU CERPA VOTIZA MIG SEMPATO VELE OLOC ME QUEDO A SEÑAMANO MIG SUCREDIZ MIG VAGUOK MIG NAZI YERA MIG NIMIS MINDANOK MIG CURRESTE DE TESO CALZOS NI ESTOY VERSE PORCEJERO Y NAMKADAK MANA MIG LENCH AQUI YEPA NOIS LOP FALUK FINEM LATUK ESTES AÚ BABY ESTES AÚ WEEK MAK BANZ CONTOL EGYÉV TUSZOK DE MÉGIS MÁRADOK BABY SIRVAMANACULOK MIG SEMPATO MIG SEMPATO A VESZITTATAM MAGAM MIG SEMPATO TE KÖRBE VAD IDEGEM MIG SEMPATO BELEALOG NEKED 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 concdet NEKED NEKED NEKÉS AND NEKED 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 Siro, de no sé. Blatidok, de no es. Me duela ton. De mi es solo un bien. No, 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 siro. Es sonido, mi siempre. No limpo. Si te estoy aquí. Si, me falta otra vez en mi, no. Es un trabajo. ¿Y me falta otra vez? No, no, si se ye. Bala o lo que me quedó separado Y de parado, y de parado, ey Y de quedó separado, y de parado, y de parado, ey